¿Sabes cómo te perciben los demás? ¿Es esa la imagen que quieres transmitir? Teniendo en cuenta las competencias que las empresas buscan y la alta competitividad que existe, necesitas diferenciarte. Ahora podrás poner en valor tus talentos e innovar en la manera de mostrarte para ofrecer algo único y que te diferencie de los demás. Atrévete a hacer cosas nuevas desarrollando tu creatividad y forjando tu nueva marca personal. Reinvéntate. Tú puedes elegir. Ser una más o dejar huella. ¿Qué prefieres?